¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Bueno, hoy es tiempo nuevamente de Conexión Europea, el programa que solemos compartir con mi colega y amigo Guillermo Toribio, que trabaja, entre otros medios, en la cadena SER, allí en España. Y hoy Guille les va a hablar de dos campeones mundiales, de dos ex-riber, que están obviamente en el fútbol europeo. Hablo de Gonzalo Montiel y de Ezequiel Palacios. En el caso de Montiel, Guille les va a hablar de la certeza de que Montiel no se va a quedar a jugar en el Nottingham Forest, porque cuando termine la temporada, en Inglaterra regresará al Sevilla y habrá que ver qué ocurre allí. ¿Lo va a negociar el equipo español? ¿Pierde River dinero al no quedarse a jugar en el fútbol inglés? ¿Montiel puede volver a River el lateral derecho? Ezequiel era marcador central, recuerden ustedes, Marcelo Gallardo lo transformó en un lateral derecho de primer nivel. ¿Puede volver a River o no hay que tener demasiado en cuenta esa cuestión? Estuvimos hablando con Guille, tenemos la misma información, ahora él la va a compartir con ustedes. ¿Y qué puede pasar con Montiel y la Copa América? Yo lo que les anticipo es que por ahora está en duda para la Copa América porque las continuas lesiones y la falta de continuidad hacen que al poder llevar solamente dos jugadores por puesto, Lionel Scaloni, todavía no esté garantizada la presencia de Montiel en la Copa América que se va a jugar en los Estados Unidos. Y después, Palacios la está rompiendo toda en el Bayern Leverkusen y está a punto de salir campeón de la Bundesliga. Les va a contar, les va a contar, Guille Toribio, novedades sobre el presente de Ezequiel Palacios que para mí hoy, junto con Alexis McAllister y Lautaro Martínez, es uno de los tres mejores argentinos actuando en el fútbol europeo. La está descosiendo realmente, es un futbolista clave para el actual puntero del fútbol alemán, el Tucumano Palacios. Guille, querido, te vemos y te escuchamos aquí en mi canal. Te mando un abrazo grande. ¿Qué tal, Gustavo? El abrazo gigante de vuelta, gigante, porque al final recorre también bastante distancia, 13.000 kilómetros, nada más y nada menos, que nos separan en la comunicación, pero que nos distan en nuestro amor por River, en ese afán de comunicar acerca de noticias del millonario. Y en este caso, gracias por la sección, por confiar en mi sección Conexión Europea, en tu canal, porque en este caso vamos a hablar de dos nombres propios súper importantes, como bien indicabas en la previa de este vídeo. Estamos hablando de Gonzalo Montiel y de Ezequiel Palacios. Vamos a empezar por el devenir de los acontecimientos para el lateral campeón del mundo que le diera con ese penal la Copa a Argentina para, bueno, empezar por lo que puede resultar un poco menos agradable, ya que siempre que a un ex River no le va muy allá en Europa, los hinchas al final que quieren, ¿verdad? A los que han pasado por el club y le han dado gloria, lo sienten también. Bien, luego hablaremos, eso sí, para terminar el vídeo con algo positivo, con esa noticia, ¿no?, de que Ezequiel Palacios, efectivamente, como tú dices, podría ganar la Bundesliga en la semana que viene. Veremos los condicionantes para que esto se dé en un temporadón increíble que está teniendo el Bayer Leverkusen de Ezequiel en ese centro del campo. Vamos a hablar de Montiel, en primer lugar, lo que estabas diciendo, lo económico, lo importante, para que River tuviera algo de dinero, ¿no?, llegado el momento de ese pase que se habría generado de Sevilla a Nottingham Forest por Gonzalo Montiel. Y es que River ha perdido 600.000 euros. Estos 600.000 euros, pues ya lo sabemos, ¿no?, en otras operaciones, como por ejemplo la de Enzo Fernández, que River también recibió una gran cantidad de dinero por darse ese pase de Benfica a Chelsea, en este caso no va a pasar con Montiel, pierde 600.000 euros, que, bueno, no es una cifra para nada, pues, digamos, despreciable, ¿no?, más teniendo, pues, en consideración las obras que se están llevando a cabo en el Monumental, la remodelación en la institución que es River, yo creo que es un dinero que siempre, ¿no?, vendría bien a cualquier institución del deporte, en este caso a River Play también, aunque en otras operaciones haya cifras mucho más golosas. 600.000 euros, ya digo, va a perder River Play por no concretarse el pase de Sevilla a Nottingham Forest. Esto ha sucedido porque Montiel ha quejado, ¿no?, por lesiones que incluso, como tú bien dices, Gustavo, le pueden poner en duda para la Copa América, ahora lo explicamos bien. En cualquier caso, esas lesiones, compaginado con que el único gran partido, buen partido de Montiel en estos 10 partidos que, cito, ha sido contra el Manchester United, ha sido, digamos, la actuación, la única en la temporada, tampoco ha tenido muchas oportunidades, la más destacada, y ello unido, ¿no?, a que había un condicionante, y es que tenía que disputar 50% la mitad de los partidos de la temporada de Premier, en este caso para el Nottingham, no ha sido así, por tanto, eso era lo que condicionaba que el equipo inglés depositara el dinero en las arcas del Sevilla y no va a ser así. Así que volverá a Sevilla. Volverá a Sevilla es un hecho, todavía tiene contrato con el conjunto de aquí, de Andalucía, y claro, ahí es donde un poco se pone en jaque, ¿no?, lo que constantemente se rumorea alrededor de la figura de Montiel. Volverá a River Play en este caso. La verdad es que está complicada la situación, ¿no?, más teniendo en cuenta que se reforzó recientemente la posición de 4 con Santana, teniendo en cuenta también que, si me treme mucho, ¿no?, en la actualidad propia del club, que es tu materia, Gustavo, pero solo hay que ver un poco los nombres que cubren el puesto. Santana, que se fichó recientemente, Herrera, que también llevaba ya tiempo en el club, y la consideración del técnico que muchas veces también, pues, ve en Simón una figura que puede también jugar de 4. Por tanto, en este momento, Montiel, lo más probable es que no se ha considerado, aún siendo, ¿no?, muy, muy, muy importante en la retina del millonario, por los scouts de River para llegar a traerlo de vuelta al club de la banda roja. Es en este caso cuando decimos cuál será el futuro, ¿no? Bueno, Jesús Navas, ya cercano a los 40 años, ¿no?, el capitán del Sevilla, un emblema, eso sí, en el club, tampoco le facilitó esto a Montiel en sus temporadas en el Sevilla tener continuidad aquí, al menos iba a la selección, pero Jesús Navas está cercano, ya digo, a los 40 años. Será una nueva posibilidad, una nueva revancha para que Montiel, cuando vuelva aquí al Sevilla, se vaya poniendo en forma, porque lo que claramente también necesita el lateral son partidos, ¿no?, para ponerse en forma. Seguramente, pues, con las lesiones se está teniendo problemas de esta índole por precisamente falta de regularidad, ya que antes no estaba tan aquejado en otras temporadas de lesiones el cachete. Veremos, veremos si es el Sevilla el destino. Bueno, todo hace indicar que si llegado el momento, con este director deportivo, Víctor Horta, que tiene ahora el Sevilla, pues Montiel iba a partir rumbo a Inglaterra con esos condicionantes económicos que finalmente no se van a dar, con muchos ojos de querer quedárselo, quizá no lo mire. Vamos a ver cuál es el devenir del cachete y también de cara a esa Copa América, ¿no? Una Copa América en la que, claro, como tú bien indicas, Gustavo, dos laterales por puesto, como en las otras demarcaciones del albiceleste y, de momento, en la anterior convocatoria, por ejemplo, por lesión, eso sí, no fue Montiel. Indiscutible. La titularidad de Nahuel Molina, eso está garantizadísimo. Irá Montiel a la Copa América. En principio, hoy por hoy, todo parece indicar que puede tener, pues, ese enigma, Scaloni, en cuanto a la posición de cuatro, obviamente que sería un envión anímico, ¿no? Que el futbolista que tuvo el coraje de patear el penal que le diera la Copa del Mundo a Argentina sería un envión anímico, ¿no? Obviamente que el lateral de la matanza fuera, ¿no? A la Copa América con Argentina. Veremos lo que sucede hoy por hoy. Parece ser que no es considerado un poco en letra pequeña, ¿no? Porque siempre puede cambiar, pero no sería considerado, no se le ha tenido en cuenta si de repente arranca la Copa América, ¿no? El cuatro ex River. Vamos a hablar, ¿no? De una realidad un poco más, pues, halagadora, ¿no? Respecto de Ezequiel Palacios. Una auténtica máquina. El titularísimo indiscutible de Xavi Alonso, nada más y nada menos. Otro campeón del mundo en el banquillo del Bayer Leverkusen para el equipo alemán. Un Bayer Leverkusen que, como digo, podría ver a Alex River campeón de la Bundesliga en el siguiente fin de semana. Se enfrenta contra Borussia Dortmund. Así que, con los tres puntos, por cierto, le valdría, con esa holgada distancia que tiene el Leverkusen sobre los rivales, los perseguidores en la Bundesliga, podría verlo, ya digo, campeón ganando al Borussia Dortmund. Con tener esos tres puntos ya en el casillero, veríamos cómo el equipo ataviado de rojo y negro es campeón de la liga alemana. Así que, también habría que hablar del futuro de Ezequiel Palacios. Es verdad que ya ha confirmado su continuidad Xavi Alonso al frente del banquillo del conjunto alemán para la siguiente temporada en la que jugará Champions League. No Europa League, como ahora también lo está haciendo y en la que, por supuesto, Ezequiel Palacios es titular. Hace poco ganaba también al West Ham. Todo hace indicar que podremos verlo quizá en esas semifinales de Europa League de ganar también el equipo alemán en la vuelta o de obtener un buen resultado ante el conjunto inglés. Y con un, ya digo, Palacios que lo está haciendo francamente bien. Y esto, obviamente, también tiene su reflejo, por qué no decirlo, Gustavo querido, en la selección argentina. ¿Le podría pelear el puesto, por ejemplo, aún en este caso Enzo Fernández? ¿Le podrá pelear precisamente? Habría un duelo ahí de ex-riber, ¿eh? Enzo Fernández, en este caso, Ezequiel Palacios a Enzo le he puesto, ya que en el Chelsea, pues si bien no está teniendo su mejor temporada Fernández y ha admitido que quiere tener un mejor nivel, volver al nivel de la Copa del Mundo, si bien está sucediendo esto, también está en un buen nivel de Paul, también está en un buen nivel, pues, McAllister, ¿no? Perfecto en todas sus apariciones en Premier League. Veremos, ¿no? También, por tanto, Ezequiel Palacios si puede pelear el puesto. Por tanto, te dejamos esa ida y vuelta, esas preguntas que siempre nos gusta leerte. ¿Piensas que Palacios podría ser el titular con el paso de los partidos en Copa América? ¿Cómo pasará con Enzo Fernández en el Mundial? ¿Piensas que Montiel terminará yendo con esta temporada tan pobre de partidos? Solo 10 lleva el cachete en el lateral derecho. ¿Termina yendo a la Copa América? Y ya por último, ¿te gustaría que volviera a River el cachete aún teniendo esta actualidad deportiva que hoy por hoy atraviesa? Te leemos, ¿eh? Te leemos en el canal de Gustavo Yaroch. Suscríbete. Ha sido un placer informarte desde Sevilla de los ex-River. Vamos con todo. El mensaje de ánimo, por supuesto, para Ezequiel Palacios de cara a este fin de semana y ojalá que Montiel, aunque no llegue ya a esa cifra de partidos y River vaya a perder dinero, pues pueda jugar un poco más en lo que queda de Premier. ¡Chao! Ha sido un placer.